Matar a la bestia. Plataforma infestada sobre la superficie de Char, base de operaciones de Kerrigan. Ni siquiera ellos pueden detenernos. Ahora que la matriarca Rastagal está bajo mi custodia, puedo atacar a la supermente con impunidad. Pero mi reina, yo creía que solo las energías de los templarios tétricos podían dañar a la supermente y a sus cerebrados. Aunque juntemos todo el poder de las crores, el ataque que lancemos contra los relegados será inútil. No será así, Duran. De hecho, estoy esperando a que mi arma secreta llegue en cualquier momento. Como desees, mi reina. Pero sigo sin comprender por qué. Estamos recibiendo una transmisión de un portanaves protos sin identificar. Eso es lo que me encanta de los protos. Son tan puntuales. Kerrigan, aquí Ceratul. Exigo saber por qué te has llevado a la matriarca. En realidad, Ceratul, no es ella la que me interesa. La he secuestrada para llegar hasta ti. Mira, os necesito a ti y a tus hermanos para que matéis a la supermente por mí. La única manera que tenía de conseguir vuestra cooperación era llevarme lo que más valoráis. Sin embargo, te doy mi palabra de que una vez hayáis matado a la supermente, permitiré que regrese con vosotros. Como si tu palabra valiera de algo. Ceratul, mi fiel servidor, debes ayudar a Kerrigan en esta misión. La supermente es el enemigo común. Hay que destruirla para preservar la existencia de nuestro pueblo. ¿Me estás pidiendo que ayude a esta criatura despreciable? No te lo pido por mí. Ni en nombre de Kerrigan. Te lo pido por nuestro pueblo, Ceratul. Obedéceme, como siempre has hecho. Confía en mi decisión. De acuerdo, matriarca. La supermente morirá hoy mismo. Vale, me están llegando recuerdos de cuando me pase esto de pequeño. Deberían faltar varias misiones. Porque yo recuerdo cosas que no pasan en las campañas de StarCraft 2. Pero no creo que esta vaya a ser la última. No da tiempo a todo lo que falta por ver. O sí. Yo creo que van a faltar más misiones aparte de esta. Esta no va a ser la última. O sea, la última campaña va a tener más misiones. Quizá. No lo sé. Los objetivos son destruir a la supermente con los templados tétricos. Y deben poderse entrenar templados tétricos. Así que vamos a tener estructuras protos. Quizá. No lo sé. Pero vamos a ello, gente. No sé si es la última misión o no lo es. Pero bueno. Sí tenemos estructuras protos. Vale. Lo primero es minar. Empezamos con una guarida. Un nexo. O sea, dos accesos. Vale. Si perdemos estos edificios. Game over. Por eso lo deben poderse entrenar templados tétricos. Lo que quiere decir que si perdemos los accesos o perdemos los archivos templarios. Fracasamos en la misión. Yo creo que esta no va a ser la última. Nunca he usado depuradores. No sé muy bien cómo funcionan. Me acuerdo. Ni idea. Vamos a centrarnos en saturar la base y luego ya pensamos qué hacer. Esta no puede ser la última misión. Faltan cosas por explicar. Tiene que haber algo más. Faltan misiones. Falta algo. O sea, que quizá en este stream no acabe todo el contenido, como había pensado. Aquí está Ceratul. Ah, no. Es un templario normal. ¿Templario normal? ¿Y Ceratul no está? Ataque final con todo. A mi lado, mi noble Einheriard. Y dar templos también. ¿Por qué no? No están llenos todos los overlords. Pero bueno. Ahí van saliendo. Ahí van saliendo. Motos a ver. ¿Qué vas? Que tanqueen los overlords. Vale, todo esto está libre. Tengo aquí cosas para dropear. Esto está lleno. No han ido estos. He perdido. He perdido. He perdido en principio con el ataque final. No tengo suficiente. Ah, hay muchas bancas. Necesitamos más minerales. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El hombre está siendo atacado! ¡Suscríbete! 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 Nuestras puertas están siempre ganadas. Las estoy esperando. Necesitamos más de él. Nuestra puertas están siempre ganadas. 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 ¡Evolución congelada! ¡Evolución congelada! ¡Evolución congelada! ¡Necesitamos más gas de estreno! ¡Evolución congelada! ¡Necesitamos más gas de estreno! ¡Necesitamos más gas de estreno! ¡Evolución congelada! ¡Necesitamos más gas de estreno! ¡Necesitamos más gas de estreno! ¡Evolución congelada! 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 ¡Evolución congelada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Nuestros helicópteros están siempre atacados ¡Gracias! 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 Nuestras puertas están siendo atacadas. 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 ¡Gracias! 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 цион ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nuestras muertes están siendo atacadas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Supamos las casas de su pueblo! ¡Nuestras mortes están siendo tan completadas! ¡Nuestras puertas están siendo lavadas! 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 Nuestras fuerzas están siendo atacadas Necesitamos más carnes Nuestras fuerzas están siendo atacadas Necesitamos más carnes Necesitamos más carnes Nuestras fuerzas están siendo atacadas Necesitamos más carnes Necesitamos más carnes Necesitamos más carnes Necesitamos más carnes Nuestras fuerzas están siendo atacadas Necesitamos más carnes 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Los trastornos están siendo atacados. Nuestras fuertes están siendo atacadas. Nuestras fuertes están siendo atacadas. Nuestras fuertes están siendo atacadas. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La supermente ha muerto, tal y como deseabas. Ahora, te exijo que liberes a la matriarca de inmediato. Por supuesto. Rastagan, ¿quieres regresar con tu tribu? No, mi reina. Solo deseo servirte y permanecer a tu lado. ¿Qué traición es esta, Kerrigan? Esa patética criatura no puede ser Rastagan. ¡Ja, ja, ja! Te prometí que le permitiría regresar con vosotros, Zeratul. Pero me parece que no quiere irse. La has corrompido. Has envenenado sus pensamientos. Devuélvela a su ser o pagarás muy cara a esta ofensa, Kerrigan. Está bien, Zeratul. Me has pillado. Convertí a vuestra matriarca en mi esclava mucho antes de unirme a vosotros en Sakuras. Cometió el error de subestimar mi poder, como todos los demás. Y ahora, ha pagado el precio. La usé como mayoneta para erradicar a los relegados de Sakuras y convenceros a vosotros para matar a la supermente. Y como puedes ver, vuestra líder ahora me pertenece. No está más. Ya veremos, Kerrigan. Ya veremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!